¿Cómo se cumplió en la vida de Abraham? Romanos 4, la fe de Abraham. A lo largo de este capítulo, Pablo explica cómo eso se cumplió en la vida de Abraham, el padre de la fe, que para nosotros es un ejemplo de lo que realmente significa confiar en Dios. La primera lección que extraemos de la vida de Abraham es que no podemos gloriarnos ante Dios por ninguna cosa de origen humano. No merecemos ser salvos porque nuestro problema es más profundo que una simple lista de cosas que debemos hacer o no. Como el apóstol lo explica en otros lugares, el pecado es parte de nuestra naturaleza y esto nos hace parte del problema. Jesús explicó que sólo un nuevo nacimiento puede cambiar nuestra situación. Abraham mismo, por más celoso que fuera, no podría exigir algo de Dios porque lo que se le prometió excedía en mucho cualquier cosa que pudiera hacer o dar a cambio al Señor. Como dicen los versículos 4 y 5, la salvación no es un sueldo que puede garantizarse por el esfuerzo. Cuando la persona confía, recibe la salvación prometida, entonces es declarado justo por Dios. Pero la fe de Abraham, segunda lección, no hizo de él un creyente descuidado. De acuerdo como lo explican los versículos siguientes, el patriarca comprendió su responsabilidad de ser fiel al que lo llamó para un propósito tan elevado. Versículo 11 dice que él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Su fe lo llevó a obedecer y comprometerse con su Salvador que pretendía por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Por medio de él vendría el descendiente al mundo, aquel que se sacrificaría para que los hombres tuvieran la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pablo destaca que la circuncisión o señal de obediencia no fue lo que en realidad hizo que Abraham fuera especial. Era una señal para identificar exteriormente la fe genuina que Abraham tenía, la fe de aceptar y esperar al Mesías hasta que él se manifestara para bendecir las naciones como Dios lo había prometido. Finalmente, el apóstol continúa con el ejemplo de Abraham, esta vez para explicar cuál es el fundamento de la perseverancia en la fe. ¿Qué motivó a Abraham a continuar creyendo en Dios, aunque el contexto parecía tan desfavorable? Él creyó en esperanza contra esperanza para que pudiera recibir la bendición de ser el padre de una nación grande. Sara, su esposa, ya era anciana, no podía tener hijos. ¿Qué le esperaba entonces? El secreto es que él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo tal como lo había prometido. Segundo, la gracia de Dios es lo que hace que la promesa sea firme y confiable. El foco está en el carácter y en el poder del que hace la promesa, no en la fe de quien lo recibe, no solo en la fe de quien lo recibe. De acuerdo con la conclusión, la muerte y resurrección de Jesús también deben fortalecernos para persistir con nuestra confianza A través de lo que Cristo hizo por nosotros, el Padre nos muestra su carácter como su poder. Así como Abraham, podemos persistir en esperar por nuestra salvación, por más que sea difícil esperar contra la esperanza. Es bueno saber que podemos tener la misma fe de Abraham. Los verdaderos hijos de Dios son los que forman parte de su pueblo que tiene fe en las promesas del Altísimo. A todos se nos da la misma oportunidad. No podemos conquistar la salvación por nosotros mismos, por más buena persona que sea, o por más buenas intenciones, es necesario creer y comprometerse. Las buenas obras son la evidencia de una fe viva. Y lo que garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios es el mismo Dios que hace las promesas. Es la fe en Él lo que nos hace continuar perseverantes en la expectativa del cumplimiento de toda su palabra. Ahora vamos a orar. Señor, danos una fe sencilla, simple, que acepte tu palabra, que crea, que practique tu mensaje, a fin de vivir en la expectativa de ser tus hijos aquí en la tierra, y en la seguridad, en la expectativa de ser tus hijos por toda la eternidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Si Dios quiere.